Música Se realizó en la Facultad de Agronomía el Festival Música y Luces bajo el Cielo de Agronomía. El evento contó con la participación del coro Médanos y Luna, Guillermina Gavaza, Los Redomones, Magalí Gigena, del Ballet de Danza Contemporánea de la Municipalidad y Coco Pérez Evangelista. Esta propuesta nace en el marco de la convocatoria que hace la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria, que es apoyo y fomento a las actividades culturales en la ULPAN. Bueno, nosotros siempre estamos inquietos acá en la Facultad de Agronomía por organizar eventos, ya sea culturales, artísticos, porque entendemos que eso hace también a la función de la universidad, que esté abierta para toda la comunidad. Entonces nos pareció una buena oportunidad, bueno, para presentar una propuesta. Así que nos presentamos con esta propuesta, que tiene el objetivo de juntar a gente, tanto de la comunidad universitaria como de la ciudad, de la región que se quiera acercar, y así lo estamos viendo hoy que se está acercando, para disfrutar una noche entre compañeros de la comunidad universitaria en un ambiente distinto al que todos los días nos vemos, y con los ciudadanos para que también tengan la oportunidad de visitar un lugar que habitualmente no lo hacen como es la universidad, en este caso la Facultad de Agronomía. La convocatoria exactamente fue a las familias y los artistas que convocamos, que son todos locales, porque también ese es un objetivo que tenemos, de que promocionemos los artistas locales, los tiene también la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria, de muy variado, desde un grupo coral, danza contemporánea, folclore, jazz, así que música pop, así que creo que es para todos los gustos, pero creo que a todos nos va a gustar todo. La propuesta se llama Cocoy de Manijas Band y es una agrupación de música popular, hacemos también temas propios y los temas que hacemos, que serían como versiones de canciones conocidas, como por ejemplo, no sé, canciones de divididos, canciones de rock nacional o de rock internacional, tratamos de que tenga una vuelta de rosca, manija le decimos nosotros, por eso se llama Y de Manijas Band, que es una versión que tenga que ver con las influencias musicales que todos los componentes del grupo tenemos. Entonces de repente una canción que es una balada lenta termina siendo un candombe, por ejemplo. Me encanta, me parece que está buenísimo que toda la comunidad pueda ser parte de la facultad y no solamente la gente que viene a la facultad, y ha tenido mucha repercusión, ya desde la tarde nos estaban avisando que venían y que familias enteras, así que bueno, me parece que está más que interesante. Y además, dentro de las actividades que se van a vivir hoy, hay muchas disciplinas artísticas, entonces, para todos los gustos. ¡Gracias!